Son las 5 de la tarde, hora en la que comienza este partido, un partido con condiciones de momento nublado y con mucho viento, muy decisivo el viento en el día de hoy, puede ser. Cae el balón a Juanma, Juanma tratando de pelearla y está, intenta poner el centro, le cae a Serra, el disparo, ¡Pablo! En el centro del campo, y mira, en el centro del campo está ahogando. Mueve pacientemente el balón, tratando de buscar, cuidado ahí, ahora Chimpú dentro del área, Chimpú delante del guardameta, el disparo, Juanma. Juanjo con el esférico, vamos a ver, muy complicado lo tiene ahí, ahora en pase, ahora para Antonio, el disparo, fuera. Bueno, pues ahí vemos, Javi Ponce ya en la línea de divisoria, cuidado, ahí Antonio se atreve, fuera, ha precipitado. Ha tenido ahí el peligro en la almargen, ahí está Rubio, Rubio intenta el disparo, ¡Para Don de Pablo! Ricky, Ricky en el círculo central para Kone, Kone para Antonio Fernández, el pase para Chiquini, no hay fuera de juego, Chiquini, Chiquini, balón para Juanan. La va a buscar Chimpú, intenta robarla Rubio, en la pared ahora con Chiquini, sigue Chimpú, Chimpú la pone, blandita. Bueno, vamos a ver, ahora cuidado el balón para Chiquini, le llegó otra vez, Carlos, el disparo de Antonio, largo arriba. Intenta bajar, va del paso adelantado, ahí está, cuidado que estaba el disparo, ¡Pablo! Me calla Ricky, Pablo, Pablo buscando el pase ahí para Adri, Adri con el esférico, pone el centro, chuta ahí, cuidado el balón, ¡bueno! Regatea, regatea, intenta poner el centro, le cae ahí dentro, ahí está, el disparo, ¡Fuera! Vamos a ver, el largo, ahí casi el área pequeña, intenta rematar el falso, el disparo, ¡Juamba, gol! ¡Gol! Raúl Segura. Y gol de Raúl Segura, anota el club deportivo en ronda en el minuto 88. Balón para Raúl Segura, intenta poner el balón para Adri, Adri dentro del área, regatea, cae al suelo, ¡Penalti! ¡Penalti a favor del club deportivo en ronda! Y bueno, vamos a ver, ahí va Juanma, ¡Gol! ¡Gol! De Juanma para el club deportivo en ronda pone el 0-2 en el minuto ya, 91. Balón, nuevamente para el almargen, ahí está, Kenny, Kenny con el esférico atrás para Rubio, que se queda ahora en la posición defensiva. Se ha ido hacia arriba Antonio. Vamos a ver, y el árbitro dice, en el 94, que no se juega más, el club deportivo en ronda que se lleva los tres puntos. Sufriendo, pero al final dos goles en el 88 de Raúl Segura y en el 91 de penalti de Juanma, le hacen llevarse los tres puntos y de momento cuatro partidos sumando con tres victorias y un empate.